¡Suscríbete al canal! Hay una figura que todo el tiempo estoy tratando de descifrar Hay una figura en la web Hay una figura que todo el tiempo estoy tratando de descifrar Hay una figura en la web El sindicato de hijos de puta me vinieron a ver No les perdí cuidado, no os deje de ver Toda hipocresía tiende a crecer No encuentro referente a lo que yo debo ser El hábito hacia el norte y no hay vida sin descifrar Hay una figura que todo el tiempo estoy tratando de descifrar Hay una figura en la web Hay una figura que todo el tiempo estoy tratando de descifrar Hay una figura en la web El sindicato de hijos de puta me vinieron a ver No les perdí cuidado, no os deje de ver Toda hipocresía tiende a crecer No encuentro referente a lo que yo debo ser El hábito hacia el norte y no hay vida sin descifrar No encuentro referente a lo que yo debo ser Toda hipocresía tiende a crecer Toda hipocresía tiende a crecer